Sonido Ritmo Colombiano Toluca Y vamos a proyectarles un tema que hemos estado tocando en los eventos, los últimos eventos de Sonido Ritmo Colombiano Hace 15 días, con la producción de Sonido Ritmo Colombiano, creo que sí Vamos a dedicar un especial para la banda enamorada Sonido Ritmo Colombiano Toluca Vamos a empezar a bailar hoy en este programa, vamos a dedicar un especial para la banda enamorada Se llama se titula De más y de más Saludos para Sonido Ritmo Colombiano Son Marquitos da Bella México, Colombia Esta noche para Gita Hasta San Pablo, topa Para Bordano García San Diego, mi defensa No lo quita la bella No lo le dice razón Ángel Goz La pareja del amor, amor, amor Inalcanzable Hoy siempre con quien Y tú con amenaza Se hagan un rumbo colombiano Toluca Si te esperas, ¿cómo vas? Si te vas, pues hazlo ya, vete ya Vamos a empezar a ver lo que dice Para que le digan a Azteca Los dos sabor rujos Hoy siempre con su sello Si te vas, pues hazlo ya, vete ya de una vez Hazme ser a favor Deja ya de berrear Que te vas si no te vas El estilo Progresivo Venga con sabor y dice Dice para rico ver tomata El creador En los locos de la Crespa Cresciroca México, Colombia Se hagan un grupo colombiano Toluca ¿Qué es esa voz? ¿Cómo dice? Toda pan de la monada Dice animado un cigarro En mi cabeza una estrella Riquiosa Es mi corazón Dice mi corazón Y chaparrita allí La más hermosa Es el rejado La sombra del amor Si mentiras Están todas estalladas Venga ya me cansé No puedo crecer más Venga ritmo con sabor ¿Qué me vas a dejar? Esta noche Regresamos a las transmisiones Sonido Llávete ya de una vez Que no ves este dolor Que me quiere Ven y dice con sabor Si te vas pues hazlo Llávete ya de una vez Siempre con las Cumbia sabrosa Y dice con sabor Y dice Vamos a empezar a ver Venga el ritmo con sabor Esta noche Y de tipos históricos sociales Todos los leyes sin razón Mis fieles seguidores Lávete ya de una vez La bomba de Tonuca Es este dolor Que me quiere Si te vas pues hazlo Llávete Venga ese sabor Una vez Hazme ese gran favor Deja ya de berrear Que te vas Así se llama Eso me lo paso Lávete ya de una vez